Está Ignacio Torres, gobernador de Chubut. ¿Cómo está? ¿Cómo está, gobernador? Muy bien. ¿Debo dirigirme a usted institucionalmente por cargo o por edad? Porque yo ahora me siento... Nacho. Nacho. Como todo el mundo. Bien. ¿Usted va a pagar a Guinaldo, Nacho? Nosotros tenemos que afrontar una situación... Arrancaste bien, bienito. Estamos en una situación complicada. Yo creo que parte de gobernar es explicar y decir la verdad. Hoy me llamaba un colega de ustedes y me decía ¿Te parece salir tan fuerte? Decir, a ver, la situación es clara, es concreta. O sea, nosotros nos comprometieron una masa salarial y media por una medida proselitista de campaña tribunera que muchos de los gobernadores oficialistas que mañana se van a reunir adhiriendo a lo que nosotros venimos reclamando hace tiempo y lo judicializamos, está en la corte ahora, mandaron a sus legisladores a votarlo. Vos te referís a ganancias y a IVA que son dos impuestos muy fuertes y coparticipables. Exactamente. Hay otro dilema porque más allá de lo coyuntural que tiene que ver con una compensación que lo vamos a ganar en la justicia porque hay mucha jurisprudencia a favor, lo engorroso es en qué plazo nos calza, justo en el pago de Aguinaldo. Chubut tiene sus particularidades, es la provincia más endeudada en dólares, no hace falta que les cuenten todo lo que pasó durante los últimos años en Chubut, pero hay otras provincias que tienen el mismo problema como lo que comentabas recién, y esto se profundiza en otras cosas, que para mí ahí es la discusión, no es una discusión peronista, radical, pero es una discusión federal. La Patagonia Sur genera la mitad de las divisas que dilapidó este gobierno. Chubut aporta 100, recibe 40. No tenemos agua en el sur de nuestra provincia, tenemos pueblos aislados energéticamente y subsidiamos el transporte en Capital Federal y el conurbano bonaerense. Subsidiamos obras faraónicas de Aiza cuando en nuestra provincia tenemos serios problemas. Ahora Nacho, pero te detengo ahí un segundo. ¿Los Aguinaldos se van a pagar igual o no hay chance? Porque entiendo el reclamo que van a hacer y que seguramente lo ganen, algún día les darán el dinero, pero los trabajadores públicos hoy, ¿tienen garantía de que van a cobrar o no? Ya saben que no. Hoy tuvimos una reunión con todos los gremios, de hecho adhirieron mediante una nota a las gestiones que vamos a hacer durante esta semana. Hay reuniones que son clave. Yo podría decirte hoy que sí, pero te estaría mintiendo. ¿Pero de dónde sale la plata que vos necesitas para pagar a Aguinaldo? En realidad el problema es financiero. ¿Por qué? Porque calzan los vencimientos este mes del fondo fiduciario, la deuda con ANSES, nos comprometieron una masa salarial y media y tenemos dos vencimientos de un bono en dólares en chulo. ¿Y ese compromiso está confirmado o está en duda? No, nosotros estamos armando una ingeniería financiera para poder cubrir esa obligación, pero no vamos a desistir bajo ningún punto de vista del reclamo que tenemos que hacer. Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo posible para poder cumplir con esta obligación antes de las fiestas, pero también vamos a ir a fondo en un reclamo que va más allá de la compensación de ganancias. Sorres, vos vas a asumir el 10 de diciembre a una provincia que hoy gobierna María Noción en nombre de Sergio Massa. Digo, ¿ustedes tienen interlocutores hoy? Pues si está hablando de una transición de la Nación con el gobierno de Mila y con el gobierno actual, ustedes deberían tenerla. ¿Tienen interlocución en el Ministerio de Economía para decir, bueno, este problema nos lo generó Arcioni, ¿qué es de ustedes? A ver, a nosotros nos llegó una información que decía que iba a haber un decreto de necesidad y urgencia para que esa compensación sea por medio de ECO participar el impuesto a débito y crédito bancario, el impuesto al cheque, y que después se ratificaba en el Congreso. Bueno, eso no pasó. Hoy, casualmente, después de que se hizo viral el tema, me llamaron de Interior, de Economía, para tener reuniones esta semana, también de ANSES, pero insisto, es caótico el manejo del gobierno saliente con el gobierno entrante. Necesitamos que haya una mesa de laburo, no una mesa de especulaciones. Ahora, en los números de la provincia, ¿cuál es el porcentaje de empleados públicos que tiene una provincia por excelencia petrolera y cuánto del presupuesto provincial se va al pago de gastos corrientes? Nosotros tenemos 60.000 empleados públicos activos y pasivos, y tenemos comprometido el 92% del presupuesto. Ese es el problema. Pero tenemos uno de los presupuestos per cápita más altos de la Argentina. Chubut es una de las provincias más ricas de la Argentina, que se ha administrado tan mal durante tanto tiempo con un déficit sostenido, que llevó a chocar algo que es imposible chocar. Es imposible fundir Chubut, y lo fundieron en tiempo rétrico. Ahora, si usted, el primer problema que se encuentra es en la Guinaldo, que es ahora. Esto significa que atrás de eso hay un montón, enorme de problemas. Educación, por ejemplo. ¿Cómo van a ser? El gran problema que tiene Chubut, más allá del financiero, es que en los últimos cinco años los chicos tuvieron apenas un año de clase. En cinco años, uno solo. Uno solo. Nosotros tenemos que garantizar... No, 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 no. Tenemos que repetir eso. Bueno, es que justamente es una de... Para mí es mucho más importante el tema de la educación que el tema de la compensación de ganancias. ¿De los últimos cinco años? Sí, en los últimos cinco años solamente hubo un ciclo... En cantidad de días, digamos. En cantidad de días. Ciclo lectivo cumplido. Sí. Mucho antes de saber que siquiera existía el COVID, hubo mucha conflictividad social y sindical por promesas de acuerdos paritarios que era imposible cumplir. Por eso digo que es importante decir la verdad. Hoy estuve con los gremios y le dije, muchachos, nosotros vamos a hablar con los números arriba de la mesa. Y no me importa si esto implica asumir un costo político en el corto plazo. Pero yo no voy a asumir como gobernador en Chubut mintiéndole a la gente. ¿Pero qué pasa con un chico que está en quinto grado, por ejemplo? Que tuvo un solo año de clases. En general. ¿Cómo pasaba la clase? Mirá, cuando le pones nombre y apellido a las cosas es más fácil entenderla. Hace poco estuvimos en Comodoro Rivadavia una familia con un chiquito que está en cuarto grado, se llama Agustín, no sabe leer y escribir. La frustración de ese chico, la frustración de la familia, la frustración de los que quieren ir a la universidad y están con miedo de no poder... O sea, ¿por qué alguien que nace en Córdoba, alguien que nace en Capital Federal tiene más derecho a estudiar que alguien que nace en Chubut? ¿Qué solución tiene esto? Primero tiene que haber un ordenamiento fiscal urgente, por eso nosotros estamos a favor de que haya equilibrio fiscal. Después hay que dejar de mentir, hay que terminar con la demagogia, hay que terminar con esto de que cada vez que se va un gobierno entran a mansalva como planta permanente y se quedan atrincherados en el poder. Nacho, yo quiero decir esto, Millet dijo no hay plata, ¿cómo va a ser la relación? ¿Qué piensan de este Millet que viene diciendo no hay plata? Vos como gobernador, ¿qué le contestarías cuando Millet dice no hay plata y hasta habló si un ministro gasta lo que no hay, lo he hecho? Mirá, nosotros estamos a favor del equilibrio fiscal porque necesitamos que la macroeconomía se ordene. Las provincias exportadoras como Chubut es mucho más danino la brecha cambiaria que cualquier ajuste que pueda ser Millet. Nosotros liquidamos regalías a un barril ficticio, a un dólar ficticio y eso genera un perjuicio enorme para una provincia que la vienen vaciando en sus recursos hace muchísimos años, hace más de 100 años. Entonces plata hay, lo que hay que hacer es distribuirla bien. Yo escuchaba hace poco que... La corrección cambiaria los acomoda a ustedes. Hay un mandato constitucional desde el 94 que exige que haya una ley de coparticipación federal que esa discusión se tiene que dar y ahora hay una oportunidad porque estamos con un presidente, uno de los presidentes más condicionados de la historia de la República Argentina donde el Congreso va a tener una centralidad que nunca tuvo y ahí los estados provinciales van a tener una vinculación mucho más fuerte en estas discusiones. ¿Vos crees que Cristian Ritondo tiene que ser el presidente de la Cámara de Diputados y que el PRO tiene que hacer un acuerdo de gobierno con mi ley? ¿Apoyás eso? Yo no creo que haya que co-gobernar. Yo creo que si nosotros podemos aportar funcionarios, por ejemplo, yo estoy feliz con que Patricia sea ministra de seguridad. ¿Por qué es del PRO? No, porque fue una gran ministra de seguridad y porque va a ser una gran ministra de seguridad y eso es una garantía para todos los argentinos. Esa es la discusión importante. Después están las vanidades, los nombres propios, los partidarios. Pero no es inocuo poner un ministro de seguridad, un presidente de la Cámara de Diputados. Después es difícil decir no somos parte de este gobierno si están integrando lugares importantes. Yo no imagino un escenario que haya un interbloque oficialista. Yo imagino un escenario que va a haber una oposición responsable que sea garante de gobernabilidad, sobre todo en este primer tiempo, que le ponga un freno a la carroña política que habla de un gobierno de seis meses, pero que también ese músculo parlamentario lo usemos para ponerle un freno a las medidas que atenten contra la Argentina o que consideremos que atentan contra nuestra... O sea, vos sos opositor. Sí, somos una oposición responsable con una agenda que no es ni radical, ni peronista, ni del pro, ni liberal. Es una agenda federal. Macri pareciera ir en un sentido algo diferente y es negociar cargos claves. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que todos los funcionarios que podamos aportar para que a este gobierno le vaya bien, está perfecto que se haga. Eso no quiere decir cambiar figuritas. Eso ya no es una oposición, ¿eh? Es integral. Yo te digo, en mi caso, en mi provincia, yo tengo en el gabinete peronistas, tengo liberales, tengo radicales y no es un unicato, no están todos dentro del gobierno. Después en la legislatura cada uno tiene su bloque y hay oposiciones más fuertes, oposiciones menos... Ahora, ayer Frigerio dijo que no le parecía mal lo de Patricia Burri, ministra de Seguridad, pero que tenía que renunciar a la presidencia del PRO porque si era presidente del partido, ¿vos estás de acuerdo con esto? Mirá, la verdad que yo creo que está tan alejada la agenda de la política, de la realidad, que todavía no dimensionamos que estamos en el mismo país que hace dos meses. Las elecciones no ordenó nada. Hay un guarimbo inflacionario, si nos ponemos a discutir ahora la presidencia del PRO estamos jodidos. Entonces en el Parlamento vinculo la pregunta que te decía hay que votar. ¿Tienen que dar y votar las reformas que pida mi ley? Yo creo que tiene que haber un acompañamiento sobre todo en esta primera etapa y yendo a la pregunta concreta del PRO yo creo que la democracia es buena, yo creo que hay que votar y hay que elegir. Si los afiliados del PRO creen que tiene que seguir Patricia, buenísimo, y si creen que tiene que seguir otro ¿YPF hay que privatizar? Sería una locura privatizar YPF cuando vale 6 mil millones de dólares y pudiese valer mucho más. Yo tuve la oportunidad de estar con el futuro presidente de YPF la verdad me pareció una persona más que prueba sensata trabajó en las cuencas maduras sabe muy bien la realidad de la Patagonia y sobre todo de Chubut y Santa Cruz y creo que la prioridad hoy no es privatizar o no la prioridad es levantar a YPF y después habrá una discusión ejecutiva que se dará si se privatiza o no pero si no se ordena la empresa es ridículo hablar de una privatización. Hay gobernador usted puso dos ejemplos concretos dos provincias petroleras que tienen un problema hoy financiero porque tienen más empleados públicos que emprendimientos privados que generen trabajo genuino digo hay algo que hay que revertir también ahí porque cuánto puede tardar el electo presidente Millet en decirle bueno acomoden las cuentas puertas adentro eso es mutuo nosotros también podemos pedir que acomoden las cuentas y que haya un sinceramiento fiscal y un sinceramiento también en el dólar a ver nosotros vamos a ordenar las cuentas en Chubut y muchas de las cosas que plantea este gobierno coincidimos yo no lo veo como algo tabú el equilibrio fiscal yo hice campaña hablando de austeridad fiscal tenía un asesor de estos gurús electorales que me decía Nacho usa corbata y deja de hablar de austeridad fiscal porque asustaba a los trabajadores públicos Millet ganó hablando de un ordenamiento fiscal entonces no es que ahora las transferencias automáticas a las provincias que son más discrecionales se tienen que coparticipar está bien pero si a vos te tocan te gustan o no te gustan yo creo que a ver obviamente todo lo que sea para la provincia bienvenido sea pero no tiene que ser discrecional tiene que ser hoy lo son hoy lo son por eso nosotros presentamos un proyecto de ley en el Congreso ¿cuántos de los ingresos de tu provincia por ahí de la gestión digamos anterior del porcentaje de ingresos son de estas transferencias no no de coparticipación no de estas transferencias que son más arbitrarias cero Chubut no recibió un peso de aporte del Tesoro Nacional en estos últimos cuatro años es todo deuda que también es pan para hoy y hambre para mañana ese punto de coparticipación tiene que transferirse automáticamente nosotros tenemos que descentralizar las arcas del gobierno central entonces queremos autoridad fiscal si queremos que mi ley ordene que ordene pero en un esquema federal porque ajustar con las provincias es más fácil que ajustar donde se tiene que ajustar que es a la política y a los privilegios no pero esperá vamos a discutir con el gobernador en todos lados por ahí hay que ajustar porque yo no sé Chubut en particular y para que nadie se sensibilice hay muchas provincias que no ganan lo que gastan no producen lo que gastan no son autovalidas ¿qué pensás de eso? bueno yo justamente podemos estar toda la noche discutiendo y creo que te la voy a ganar a la discusión dale pero me gusta por supuesto que hay asimetrías productivas hay lugares que geopolíticamente tienen necesidades con respecto a otras todo eso está claro dicho esto ¿no deberían buscar la autovalidez económica las provincias? totalmente el caso de Chubut te doy un ejemplo nosotros necesitábamos tres proyectos de ley para ganar tiempo un proyecto de ley de repago de deuda ley de ministerios para tratar esos proyectos a modo de coacción nos dijeron una listita con 20 personas referenciadas en diputados sindicalistas y funcionarios que teníamos que validar para pasar a planta permanente y que queden en la legislatura con cargos de más de un millón y medio de pesos cuando tenemos docentes que ganan 200 mil pesos todo eso lo vamos a barrer vamos a hacer un censo de empleados públicos nosotros tenemos empleados en la provincia que están adscriptos ganan más de dos millones de pesos porque están en un nicho de servicios públicos que ganan muy bien y viven en río negro están adscriptos al congreso todo eso lo vamos a barrer y vamos a ayudar a que haya un equilibrio fiscal pero partimos de la base que Chubut aporta 100 y recibe 40 yo quiero que mis rutas estén en condiciones yo quiero que mis puertos estén en condiciones porque mi provincia genera mucho más de lo que recibe pero ustedes se pueden comprometer que no van a entrar nuevos empleados públicos por ejemplo digo como un ejemplo si tienen el 94% de la masa salarial comprometida se pueden comprometer no vamos a incorporar más gente nosotros no solamente nos vamos a comprometer a eso sino que además de comprometernos a eso la idea del censo es justa a ver el ñoqui es un delito es un delito si vos cobras del Estado y no tenés ninguna contraprestación eso es un delito más allá de que esté naturalizado en la política argentina el Congreso si haces ir a todos los trabajadores de la biblioteca al mismo día no entran y esto es algo que viene a hacer ¿vas a judicializar para el que no el que no pueda mostrar que está trabajando apelarías al instrumento judicial a nosotros nos permite en los últimos 6 meses hacerlo por ley sin necesidad de judicializar nosotros queremos ir un año y medio atrás porque hace 8 o 9 meses hubo ingresos a mansalva que es lo que queremos rever gobernador gracias no por favor muchas gracias a ustedes